¿Vamos? ¿Ensayando? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuándo? Solo, solo cambiemos, cambiemos la intención del cierto de que hay que decirle eso. ¿Ya? ¡Esa es tu meta, idiota! ¡Tu meta! ¡Ah! ¿Pero pasó o no pasó, ah? Ya, lo nuestro se murió hace tiempo, Roberto. ¡Supéralo! A ver, ¿entonces qué le vas a decir vos tú? Lo máximo. Estamos... Tres horas atrasados, es una escena súper larga. Pero, pero vamos a estar bien y esto está saliendo muy bonito. ¿Por qué te tienes que quejar? ¿Qué, Cristina? Ahí ponía mi teléfono. No, gracias. ¡Tu mamá es una puta que se le rotó con el... Nos vamos a divorciar 5 a 1. ¡Rodando! ¡Acción! ¡Mijo! ¡Nos vamos a divorciar! ¡Porque tu mamá es una puta que se acostó con la guardia! ¡Corte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tres juzANS! ¡Feliz cumpleaños! ¡Applio, chéco! ¡Feliz cumpleaños! ¿Feliz cumpleaños? ¡Proñaja! ¡C regularly! ¿eeee.. No vas a desbloquear.